¡Venga con palmas! No quiero que me violen cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Voy a estar en el aire entre las piedras y en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida no me pongan de falta Siempre cantando, siempre bailando yo quisiera morir De casi en los hombres que suelo en el que yo nací Y no quiero que me violen cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Voy a estar en el aire entre las piedras y en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar ¡Atención! ¡Eso bueno! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Rober! ¡Escuchá a tu gente! ¡Sí, señor! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Buenas noches!